La Fiesta Nacional de la Vendimia La influencia positiva y las cosas buenas de la década del 60 De todas expresiones de jóvenes que a través de la cultura promovían la paz, la integración, la alegría Estoy muy emocionado y orgulloso de poder promocionar nuestra Fiesta Nacional y Popular de la Vendimia Por tercer año consecutivo en esta ciudad que es uno de los centros de excelencia del turismo nacional Yo simplemente quisiera aprovechar también, si me permiten, para venir acá cerca de Carnaval A presentar el Iguazú en concierto porque es un lugar maravilloso Yo le quiero agradecer al gobernador de Mendoza y a todo su equipo por estar presentando aquí Lo que va a ser el avance de un espectáculo deslumbrante que tiene que ver con lo que ocurre en el Cerro de la Gloria En el Parque General San Martín Por eso, bienvenidos a todos, gracias por la confianza de estar hoy aquí presentando al mundo Esta fiesta de la producción, del trabajo, de la cultura, de la vida Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.